¡Gol! 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 ¡Tiene por ti, Guantan! ¡Riascos! ¡Riascos para pegarle! ¡Atención que se acomoda! ¡Riascos! ¡Pierna! ¡Dereña! ¡Riascos! ¡Lenco! ¡Gol! ¡Gol! ¡El equipo volcánico! ¡El 5º estirado esquina! ¡Del Catrán García y el frentazo de la culebra! ¡Nubier! ¡Nubier Riasco, Maragona! ¡Que llega el 5º! ¡Esta temporada 2022! ¡Viste a papaya que va a ser unos! ¡Esta es la oportunidad! ¡Ahí está por la puerta! ¡Por ahora respiro! ¡No voy de bien! ¡Muchas equipadas en la entrega! ¡Riascos llegamos! ¡Vamos! 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 Lo hace bien, pero es el delante. Centro para Riasco, viene por el empate, Dubier, resulta a la gol. Gol. El pastor lo hizo Dubier, Riasco, partidos para su troca. Bello. Calizando los jugadores que todavía quedan dentro de la paleta. La comida, Riasco, abiertas. ¡Viva el clavo, Riasco, Dubier! ¡Viva el clavo! ¡Gol! 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 ¡De la equidad! ¡Gol! ¡De Riascos que venía con el arco cerrado! ¡Acá tira en el centro! ¡Gol! ¡A A A A A! ¡A A A A TODO! нет ¡Gol! Tierra derecha, Amara, al otro. Entonces, vamos a tomar dos pies. Tierra, retrasa. Tierra, retrasa. Tierra, retrasa. Mariana arriba, queda todo. Para todo viene el remate. Le quedó corto, escalante. Gol del pase. Tierra, retrasa. Y esto va a salir delante del pase. Le pegó, cabezazo para el pase. El porciro la sacó. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Camacho se le entregó Moreno. Riasco se recoge, gira. Le está cayendo el balón para un remate de medio distante. Otra vez. Vaya. No, no, no. No, no, no. Mi señores, un limpio de vacanía. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!